Esta semana comenzó con paros de la FEB, del Frente Gremial y un poco de UDOGBA y también algunos paros de ATE. Pero bueno, si bien los paros son genuinos, nosotros habría que ver en los distritos cómo se encuentran las cosas. En nuestro distrito estamos tratando de que las escuelas estén en las mejores condiciones posibles. Entonces, tratamos de mejorar, de conseguir fondos, de gestionar. Así que lo edilicio está bastante controlado, digamos. Surgen emergentes que vamos tratando de solucionar, pero no tenemos graves problemas dentro de nuestras instituciones acá. Y en cuanto a los comedores escolares, que también es una parte de la lucha, en nuestro distrito hemos tratado de mantener los cupos que se necesitan. Digamos, siempre hay que tener en cuenta que los comedores escolares son para los alumnos con verdaderas necesidades alimentarias, digamos. Eso hay que aclararlo, digamos, que no sea institucionalizado como que es una cosa que el Estado tiene que dar a todo el mundo. No, los comedores son para las personas que lo necesitan, para los niños que tienen esas necesidades. Entonces, pero se siguió cumpliendo con los cupos que tenían las escuelas anteriormente, e incluso se ha aumentado el valor del cupo. Con respecto a esto de los paros que decíamos, ¿no? Se hablaba de nuevos paros para las semanas entrantes. ¿Se sabe algo de esto? No, nosotros como Consejo Escolar no tenemos. Eso ustedes tienen que averiguar en los gremios, en la FEB, SUTEBA, que acá hay representantes, a través de ellos pueden pedir las informaciones. Bien, bueno, entonces, trabajando para, como usted decía, conseguir la mejora en lo que es las estructuras de las escuelas y demás cosas que se sigan reclamando. Sí, sí, sí. Ese es nuestro trabajo aquí en el Consejo Escolar. Y estamos todos los días, con paro o sin paro, seguimos trabajando acá.